Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Aquí TotoroCraft en el tercer episodio de Fahrenheit Indigo Prophecy. Y bueno, estamos aquí con Tyler, que llega tarde al trabajo porque se ha dormido y luego se ha puesto a echarle un polvo a su novia, Sam, la cual está preocupada porque siempre está expuesto a morir. Hola. Hola, Tyler. ¿Bienes? Carla te anda buscando. Ya lo sé. Sí, sí. ¿Estás listo para la jubilación, tío? Estoy en ello. ¿Estás en ello? Que lo digan tanto esto de la jubilación, yo sigo diciendo. Este está frito. Bueno, vamos para arriba. Ahí con su garbo natural. Venga. New York Police Department. Muy bien. Un ingred de mierda, pero... Muy bien. Ya estamos aquí en la zona. Recordad que hay que venir a ver a... No, no era este. Bueno, era uno de estos que estaban por aquí en medio. Hola, Tyler. Hola. Giramos por aquí. Bueno, más o menos le voy pillando un poquito el rollete a las cámaras. Mira cómo baila. ¡Hombre! ¡Me debes 100 pavos! Hay que esquivar a este hombre. Oh, mierda. ¿Te acuerdas de los 100 pavos que te presté hace 6 meses? No, no me acuerdo. Me gustaría que me los devolvieras lo antes posible. Como por ejemplo... Ahora. Ahora. Ya. Beneficiencia. Jeffrey, voy a serte sincero. No tengo dinero. Lo di toda la beneficencia para hacer que el mundo sea un lugar mejor para ti y para mí. Muy gracioso, Tyler. Mola un montón. Dame mis 100 pavos antes de que me cabree de verdad. Tío. Propuesta. Oye, hagamos un trato. Te he hecho un partido de baloncesto por 100 pavos. Si ganas, te doy 200 en el amor. Uy, 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 uy. Pero si pierdes, estamos en paz. ¿Me vas a dar 200 pavos si gano? Palabra de honor, tío. Mierda, no sé si esto va a ser bueno. Pero ni se te ocurra no pagarme si pierdes, porque... No te preocupes, Jeffrey. Vendé a verte en cuanto tenga 5 minutos. Bueno. No sé yo si lo que hemos hecho... A ver, que me he desorientado. ¿Dónde estamos? Aquí. Vamos al despacho. Capitán y teniente. ¿No ha llegado aún la camarera? No. No tardará. Garrett tiene los resultados del laboratorio. ¿Nos vamos? Dejo el abrigo y te acompaño. Vale. Te veo luego. ¿Te acompaño a dónde? Bueno, venga. Tío. Ponte a trabajar. Que eres más lento que el caballo del malo. Muy bien. Llegas de verdad, tío. El jersey ese. Me estás haciendo daño en los ojos. Me estás haciendo... ¿El telefonillo este? No. Este es una impresora rara. Vamos a nuestro sitio. Muy bien. Vamos a sentarnos. Ordenador. Vamos a ver si tenemos algo en el ordenador. Ya que tú no... Venga. Correo electrónico. Placer, virus y lo siento. Placer. Agrandador de pene. Gana 12,5 centímetros de puro placer. Resultados garantizados. ¿Por qué esperar? Presupuestos gratuitos es... Whatabigert.com Vale. Muy bien. Virus. Ya hay billones de infectados. Instala el archivo Nexo para impedir la afección de tu sistema. Tus amigos de Quantic Dream Software. Perfecto. Lo siento haberte incordiado esta mañana con mis preocupaciones. Esta es de Sam. Porque aquí no veo yo de dónde viene. A ver, al final. Fue una estupidez. Me da tanto miedo que puede pasarte algo como... Que a veces olvido lo importante que es para ti tu trabajo. Espero que algún día pueda convencerte de que cambies de vida. Te quiero, Sam. Vamos mal, tío. Bueno, pues nada. Volvemos para atrás. Web. Base de datos. Tú no tienes base de datos porque a ti no te han dado datos. Ese botón no era. Y en web. Cadena perpetua para los 200 piratas del intercambio de archivos. Venga, hombre. Ya me vienen a tocar las narices. Mira, China. Preocupada por la situación en Pakistán. Vale. Ahora, salgamos de aquí. Perfecto. Vamos a ver si hay algo importante en los laterales. Por cierto, no sé dónde hay que ir. A ver. Tira un momentito a ganasta. Vayamos a practicar porque luego vamos a perder 200 pavos. Os lo he dicho. Tic, 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 tic. Muy bien. Eres el mago del balón, Tyler. Un poquito de agua. Venga, sí. Siempre va bien después de hacer deporte. Y esto relaja a los estresados. Neutral. Ole. A ver si tenemos suerte. Y no perdemos 200 pavos. Venga. Vamos a ver qué nos depara. Ah, mira. Allí está la compañera. Perfecto. Bueno, vamos a ver a Carla. Con el tío ese. Tiquiti. Bueno. Hey, Carla. Vamos a ver qué queréis. ¿Por dónde quieres empezar? Taza de café. ¿Encontraste algo en la taza de café? Las únicas huellas eran de la camarera. Imposible, tío. La taza estaba medio vacía. Alguien tuvo que beber. ¿Había huellas en el libro que había debajo de la mesa? Sí. Sí. Me encajan con las del tenedor y el vaso. Está claro que el libro era suyo. Parecía un libro bastante antiguo. Sí, ¿no? Y tal vez saquemos algo más de él. Del libro no sé, pero... ¿Qué encontraste en el cuchillo? Saqué huellas bastante claras. Encajaban con las del tenedor y el vaso de la mesa del sospechoso. Sí, sí. Así que el asesino estaba sentado en esa mesa. ¿Algo en la hoja? Estoy en ello. Tenía sangre de la víctima. Pero lo raro es que también encontramos sangre del asesino. ¿Y el charco de sangre en el inodoro? Es rarísimo. La sangre no era de la víctima, sino del asesino. ¿Qué hacía sangrando en el inodoro? No tengo ni idea. Es portarse. ¿Y qué piensas de todo eso? No tengo explicación para la sangre del inodoro. Bueno, bueno. Tal vez la víctima hiriera al asesino durante el forcejeo, pero no tiene sentido que fuera allí. No, no. Es como si el asesino se hubiese herido a sí mismo. Antes. ¿Por qué no? En todas las profesiones hay torpes y también entre los asesinos. Vaya explicación más endeble, Garrett. Sí. Cada uno a lo suyo, Carla. Yo me encargo de las pruebas y tú averiguas los motivos. Gracias por la ayuda, Garrett. Hasta luego. Bueno, mucha, mucha, mucha ayuda no ha sido. ¿Ahora qué hacemos? Ocúpate tú del retrato robot mientras yo voy a ver si el forense ha averiguado algo del cadáver. Muy bien. Hasta luego. Entonces, ahora que el parque... Ah, mira, ya podemos continuar con Lucas. De niños, Marcus y yo éramos inseparables. El skin me cuidó cuando murieron nuestros padres. Sí. Nos separamos cuando él se ordenó sacerdote. ¿En serio? Se ha hecho cura. El único que creería que no tengo nada que ver en este follón. Bueno, bueno. Vamos a ver. Si tiene cara de malo, te lo digo. Ahora no puedo cambiar la cámara. Esto... Este está jodido, ¿eh? Parece un sin techo. Pobre tipo. Se debe de estar congelando. Sí, ¿no? Mira, ahí es el... Me alegro de verte. Tiene cara de bueno. Mucho tiempo. Dos años. Dime qué ha pasado, Lucas. Tiene la borrada. Me ha matado a un hombre, Marcus. Vaya. Lo ocurrió anoche en un restaurante. Creo que decirlo así iba a ser un poco jodido. Hace ido en una especie de trance, como si fuese una marioneta. Veía lo que hacía, pero era incapaz de detenerme. Dios mío. No me lo puedo creer, Lucas. Dime que no fuiste tú. Tú no eres capaz de algo así. Y luego está esto. ¿Te has cortado las muñecas? Antes del asesinato me grabé estos símbolos en los brazos con el cuchillo. Símbolos. No sé si significan algo. Ah, que son símbolos. Detalles. Dime. ¿Cómo se produjo exactamente el asesinato? Bien. Anoche, después de trabajar, me metí en una cafetería para comer algo. Creo que estaba leyendo un libro en la mesa. Muy bien. Después de eso, todo está oscuro. No me acuerdo de nada. Hasta que me encontré en el servicio con un cuchillo en la mano. Fue horrible. Muy horrible. ¿Hubo testigos? ¿Te vio alguien? Probablemente. Salí del restaurante como pude. Por lo visto, la población no me ha ido. Bueno, pero... Pero no tardarán en localizarme. ¿Eres quién lo sabe? ¿A quién más se lo has contado? A nadie. A nadie. Eres el único de quien puedo fiarme. ¿Poderes? Tienes que saber algo más. Sé que parece una locura, pero desde después del asesinato tengo premoniciones. Veo cosas que no han sucedido. Ahora lo entiendo. Visiones. Mientras cometí aquel acto horrible, vi algo. O más bien a alguien. ¿Había alguien contigo? No, fue como una especie de visión. Vi un hombre entre cientos de velas y había una niña. ¿Qué me ocurrió, Marcus? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Me conoces mejor que a nadie, Marcus? Ayúdame. Mira, Lucas. Le acabo de decir que eres un asesino. Estoy desconcertado. Esta historia es extrañísima. No te jode. Mira, Lucas. Tal vez necesites ayuda profesional. Se sabe que la mayoría de las posesiones tienen su origen en problemas. ¿Qué estás diciendo? ¿Que estoy loco? ¿Es eso? Ay, se me ha ido para arriba. Me ayude. ¿Y esto es todo lo que haces? Soy sacerdote, Lucas. Has acabado con una vida. Y eso es muy grave. Sí. Te he dicho que no fui yo, Marcus. Bueno, sí que, técnicamente... Pese a todos estos años, nada ha cambiado. Nunca me prestas atención. Eh, eh, tranquilo. Por favor, no me pidas que elija entre mi fe y mi hermano. Eh, convencido. No soy un asesino, Marcus. Eres el único en quien puedo confiar. Te pido que me creas. Por favor. Muy bien. Haré por ti todo lo posible, pero no puedo hacer nada que vaya en contra de mis creencias. Vale, vale. Lo entiendo. Mira, necesito obtener respuestas. Ya te llamaré. Toma. Lo necesitas más que yo. ¿Un crucifijo? Marcus, sabes que no creo... Ponte, pero venga. Aceptar. Oh, me ha ganado de dar una vida más. Gracias. Y eso... Pero... No sé por qué... No ha sido muy... Producente. Hostia, el cuervo de las narices. El cuervo y el... Uh... Preparado. Me parece a mí... Uy, el niño, el niño, el niño, el niño, el niño, el niño, el niño. Ese chaval se va a resbalar en el hielo. Tengo que detenerlo. El poli del restaurante. Si no hago nada, el chaval va a morir. Si me muevo, el policía me reconocerá. ¿Qué hago? Pues si era para el chaval. ¡Hola, pavo! Corre, 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 corre. Muy bien, venga para arriba. Venga, corre, 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 corre. Me cago en la leche que parió a panete. Venga, niño fuera. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Corre, 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 corre. Muy bien, sube tú, sube tú. Perfecto. El niño no respira, creo yo. No, el tipo este... Hay que hacerle la respiración o algo. Muy bien. Uno, dos, tres. Pulso ya. Uno, dos, tres. Perfecto. Genial. Uno, dos, tres. Perfecto. Venga. Uno, dos, tres. Mierda, has fallado. Uno, dos, tres. Perfecto. Uno, dos, tres. Perfecto. Uf, hemos salvado al niño. Patrulla 324. Un chaval acaba de caerse al agua. Manda en una ambulancia de inmediato. ¡Qué valor! El chaval habría muerto. Ese tipo es un héroe. Se tiró al agua helada para salvar al chico. El chaval no habría salido sin él. El policía me reconoció. Y ambos lo supimos. Cuesta saber por qué no me entregó. Tal vez decidió que me había quedado en paz. Ya. Me había cobrado una vida y había salvado otra. Para mí no cambió nada. La policía seguía buscando. Uf. Menos mal. Pero cuando me marché del parque, sabía que podía volver a mirarme al espejo sin sentir náuseas. Bueno, bueno, bueno. Por lo menos ha sido positivo. Ha sido positivo. Vamos a continuar. A ver. Lucas, Banco Nasser, Jones, ¿no? Depósito de cadáver o comisaría. Este era para el retrato robot. Vamos a adelantar el retrato robot. Aquí con el colega Tyler. Adelante. Hola, detective. Buenas. Hola, señora Morrison. Gracias por molestarse en venir. Siéntese, por favor. Bueno. Por cierto. Ahora vamos a intentar elaborar un retrato robot del sospechoso que vio. Tenemos un programa informático que nos ayudará. Verá que es muy sencillo. Es una especie de videojuego. ¿Ha jugado alguna vez a un videojuego, señora Morrison? No. Da igual, lo hará bien. Lo más importante es tratar de recordar lo que ocurrió. El programa cuenta con varios tipos de rasgos faciales. Sí. Tiene que irnos viendo hasta que se parezcan a los del hombre que vio. ¿Lo comprende? Sí. Creo que sí. De acuerdo. Podríamos hacerlo mal queriendo. Para... Uno sale las teclas de control de personaje para cambiar los rasgos faciales. Pulse dentro para validar la... Vale. ¿En serio? Ahora tengo que hacer así del tipo. Da bien peinadito. ¿En medio o al lado? Yo diría que es más bien así. Esto va a ser una mierda. Lo podríamos hacer mal queriendo para que... Para que por lo menos no nos encuentren. Es que yo le veo como una cara normal. Gafas no. 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 al azar yo creo que sí creo que lo voy a dejar aquí sí vale más o menos sí se parece un poco vamos a enviar esta foto a todos los aeropuertos, las estaciones de trenes y autobús y a todos los agentes de patrulla si este tipo sigue en Nueva York vamos a encontrarlo y usted cómprese un videojuego se parece un poco, dice un poco fíjate las cejas es que no he pensado en ningún momento quedarme con la cara del personaje yo qué sé vamos a ir al depósito de cadáveres vamos a ver que encontramos en el depósito de cadáveres un 25,50 qué malo soy para yo normalmente en la vida real soy malo para las caras tengo que verlas varias veces y fijarme, claro porque normalmente voy por la vida sin fijarme en nada qué cara de psicópata tiene el de la morgue de acuerdo vamos a empezar muy bien puede esperar fuera si lo prefiere preferiría quedarme he estudiado algo de medicina y he visto cadáveres antes vaya como quiera como quiera no te ha hecho gracia eso de que te vigile sin hematomas visibles en el cuerpo prepárate dos uñas rotas en la mano derecha has fallado pues claro que he fallado no te jode hay hostia fractura del hueso occipital ¿cómo que he fallado? dilatación anormal de ambas pupilas he fallado otra vez tres heridas de cuchillo entre la tercera y la lo he fallado todo cerca del corazón la madre que me parió la hoja se hundió hasta el fondo prepárate parece que las puñaladas se vieron desde delante y de izquierda a derecha bueno uno el asesino era azul una puñalada seccionó la aorta las otras dos alcanzaron las arterias coronarias izquierda y derecha no tuvo opción la hoja se coló a través de las costillas para seccionar las arterias ¿cree que el asesino tenía conocimientos de anatomía? no es posible pero no creo que esto lo hiciera alguien que comprendiera el funcionamiento de la anatomía humana para provocar una muerte así de lenta y dolorosa hay que estar desquiciado las heridas de cuchillo causaron la muerte sí fueron seccionadas las tres arterias que salen del corazón podría decir que se desconectó el corazón del resto del cuerpo en una ocasión vi un caso similar hace mucho creo que fue en los noventa exactamente igual tres puñaladas alrededor del corazón cada una seccionando una arteria principal en aquel momento me llamó la atención me pregunté cómo era posible algo así era ¿cómo se llamaba? Karsten o Kyrsten o algo así Kyrsten ¿Kyrsten? sí eso es Kyrsten ¿está al tanto de aquel caso? aún no pero no voy a tardar en estarlo pero no estaré uf yo creo que no lo estamos haciendo demasiado bien chicos no lo estamos haciendo demasiado bien ardía de fiebre temblaba sin parar la migraña me taladraba el cerebro y para coño no conseguía comer nada parecía que mi cuerpo intentaba librarse de algo pero no sabía de qué se trataba ahora sí que me ahora que me hagan hacer el retrato ahora que quizás me hubiera fijado más a ver venga sal de aquí a ver la bate otra vez porque después de vomitar el pelito para atrás muy bien salgamos de aquí ¿por aquí? sí muy bien estamos en el banco ¿qué hacemos en el banco? a pesar de todo tenía que seguir adelante y no suscitar sospechas ¿y por qué? ah vale trabajamos aquí decidí ir a trabajar como si nada hubiese pasado ¿y el rojo? ¿por qué hay uno rojo y otro? tendría que tomar el ascensor ¿es un ascensor o qué es? ah vale me está diciendo que soy el soy el responsable de mantenimiento informático en el banco Nasser & Jones comparto mi despacho con Warren Warren ¿sabes qué hora es? sí ¿qué te pasa? estoy mal tuve un problemilla al volver tuve que ir a casa a cambiarme a cambiarme tenemos para sentarnos ahí informática por aquí servidores por aquí oye sal de ahí vale pues parece ser que vamos a tener que sentarnos muy bien manejando un montón de pantallas prepara pero hay mierda prepárate joder me dejará intentarlo otra vez ¿o no? ¿qué coño? teléfono me cuelga el teléfono no estoy acertando ni una para los simones esto es un malo hola Tiffany anoche te dejé un mensaje en el contestador sí me gustaría ir a tu casa a recoger unas cuantas cosas no sé yo si es buena idea ¿puedo ir esta noche? sí, sí esta noche volveré a eso de las 8 vale no tardaré demasiado oye ¿te encuentras bien Lucas? no, no me encuentro bien tengo que colgar estoy haciendo una cosilla adiós prepárate mierda bueno cuidado la taza Lucas pasa algo no es que creía que parecía tan real sí y se va a caer y se va a caer no 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 ah vale que era otro otra vida oye en serio me estoy rayando este es el que hemos visto ahora muy bien ahora vamos a ver el otro una foto saca la foto esta debe ser la chica esta la Tiffany Tiffany y yo calculo que hace unos dos años no he sido capaz de sacármelo de la cabeza muy bien eh ordenador que está pasando murder 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 tenso 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 Lucas te encuentras bien no si si estoy bien yo no lo creo que esté bien esto para que el café eps eres un guarro diga si señor nos pondremos ahora mismo con ello que ha pasado la estación 62 ha caído iré yo muy bien no déjalo yo me encargo si seguro como quieras la estación 62 tu sabes donde está la estación 62 porque yo no lo mismo que había visto como el policía en el apartamento será posible que vea cosas antes de que sucedan si bueno vamos a la estación 62 vamos a ver donde está esa estación espero que no esté muy lejos va corriendo 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 como podéis ver uso la línea recta mejor que cualquier otra cosa eh eh mierda mierda bichos bichos concéntrate estación 62 ha caído vaya tela mi estación 62 soy yo o hay un bicho amarillo ahí venga arregla eso joder que susto me he metido me está lleno de cucarachas mutantes invisibles o como va esto como muévete por aquí perfecto prepárate prepárate muy bien genial la madre que me parió bichos feos y gordos pero me he preparado así uff estoy tenso estoy tenso mierda 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 corre 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 cabrón corre espero que esto sea un sueño porque uff 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 prepárate prepárate si 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 está arriba vale 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 interests k running corre 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 ay 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 sí 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 perfecto prepárate ah mierda 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 oye estoy nervioso estoy nervioso mira lo matrix ay 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 estos matrix manda narices jajajaja vaya tela va un poco automático porque me parece que he fallado alguno mierda esto estaba preparado aquí para que fallara muy bien muy bien un zombi es un muerto dos caras de la misma serpiente dos caras de la misma serpiente una en nuestro mundo la otra en el más allá guau hay del que vea ambas facetas de la serpiente o sea que ese soy yo no mierda 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 prepárate y escapa no lucas lucas que ha pasado me oyes como te encuentras uff era mal casi de todo un sueño te has hecho daño estás sangrando por donde tengo que marcharme no tenía la menor idea de lo que había pasado no no ni tú ni yo no tenía clara una cosa aquellas cosas casi me matan casi te matan pero ha sido verdad o no ha sido verdad no me ha quedado nada claro no